Los habitantes de Pailita salieron a las calles en medio de un fuerte aguacero para acompañar a Arturo Calderón, candidato a la gobernación y a Géner Caballero, candidato a la alcaldía de esa localidad. En el polideportivo se concentraron todos los amigos de estas dos campañas para escuchar sus propuestas y planteamientos. Tenemos que tener el liderazgo a ir a nivel nacional a exigir, pero fundamentando, pero argumentando como un líder grande a que se siente de tú a tú todo el presidente. Que se siente de tú a tú como un ministro. Que no le vaya a temblar las piernas porque le da miedo abrir la boca. Que no le tiemble las piernas ni la voz para exigir lo que es justicia para los demás. La revolución de la placa huella para las vías terciarias, el programa de salud familiar, fueron de las propuestas que más llamaron la atención de la multitud. Una mancha roja se tomó a esta población en apoyo a estos dos candidatos, quienes descubrieron ante la multitud sus potencialidades y todo lo que piensan desarrollar por el bien de los cesarenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.